Uno de los mejores ejemplos dentro del Sindicato de Industrias en las Tunas es, sin lugar a dudas, la UEB Muebles Ludema, perteneciente a la industria cubana del mueble DUO. El colectivo que integra esta unidad es merecedor por décimo año consecutivo de la bandera vanguardia nacional y esto es gracias a las habilidades que poseen para la realización de juegos de sala, comedor y su incursión en la venta de productos en la red nacional y en la búsqueda de mejoras en las condiciones habitacionales. Los retos han sido bien difíciles, han venido años complejos como el año de la pandemia, años de huracanes, cumbres que han sido complejas, el reto de los hoteles del más alto estándar que hemos amueblado en este país ha sido algo, el primero que fue Manzana de Gómez fue una experiencia muy nueva para nosotros porque nunca nos habíamos enfrentado a eso, pero bueno, con entrega, dedicación, con sentido y pertenencia que es lo que más tiene este colectivo, hemos asumido todas las tareas, las vamos a seguir asumiendo y creo que fue un reto llegar al primer año a ser vanguardia nacional, pero mantenerlo es mucho más complicado también hay que año tras año crecer en todos los indicadores, hay que mantener un colectivo motivado hay que cumplir con todos los retos que se nos planteen, crecer año tras año en nuestros planes de producción han sido un poco ambiciosos, pero bueno, contamos también con un movimiento de innovadores muy fortalecidos en nuestra entidad un colectivo también de mujeres creadoras que buscan soluciones entre todos a todas las problemáticas que se nos pueda dar en los procesos productivos y bueno, como he dicho anteriormente, la unidad entre todos es lo que ha conllevado a nosotros tenemos el recurso más preciado, que es el recurso humano y siempre nos va a dar la tarea de tratar de tener motivado al colectivo con carencias como tenemos todos, pero bueno, creo que vamos hacia adelante y nosotros hemos incursionado ya algo que teníamos pendiente era el tema de las exportaciones y este año hicimos la primera exportación ya estamos trabajando en otra y creo que se nos va a abrir el camino nosotros tenemos ya el conocimiento, el oficio y creo que vamos por la manera de que tenemos que trabajar sobre esa base porque es lo que necesita el país en el acto se reconocieron las mejores secciones sindicales, el mejor secretario sindical durante el año 2023 y al mejor colectivo de innovadores el año 2023 cerró de forma positiva para ellos, lo que permitió que se avalara la propuesta a mantener esta condición de vanguardia nacional Diana Menzonei Justis, LTV Noticias